Muy bien, chicos. Si restamos estas dos cantidades, 50,24 menos 28,26, ¿cuánto nos salía? 21,98 centímetros al grado. Este sería mi área, mi resultado final, o como mi área total. ¿Sí? 21,98 centímetros al cuadrado. ¿Sí? Este sería el valor que tiene esta área. Ven, chicos, de esta forma se saca lo que es un área. ¿Sí? Ojo, de esta forma se saca lo que es un área. Ojo, cuando tengo un área externa, se podría decir, a una figura. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio. A ver, aquí tenemos, bueno, aquí nos piden calcular el área de la región sombriada. Como ven, esta área son prácticamente estas esquinas, nada más. Nos piden calcular cuánto vale esta área. Lo que vemos es que dentro de este cuadrilátero, ¿no? Hay un círculo, ¿verdad? Una circunferencia, un círculo. El cual nos está diciendo que tiene como radio 2 centímetros. Entonces, a ver, chicos, yo les pregunto a ustedes, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Alguna idea o alguna sugerencia? Igual que el otro, pero si no con otra área. ¿Qué otro? ¿Cómo? O sea, hallar las dos áreas y restar la parte sombreada. Claro, también igualito. Pero esta parte, esta parte de aquí, ¿qué figura es? Es un cuadrado. Es un cuadrado. Es un cuadrado. Es un cuadrado. Para allá en su área es lado al cuadrado. Ya, ya. ¿Esta figura que es un cuadrado o un rectángulo? Es un cuadrado porque tiene los lados. ¡Un cuadrado! Muy bien, es un cuadrado porque tiene sus lados iguales. ¿Y cómo sé yo que tiene sus lados iguales? Por sus ángulos. Miren, sus cuatro ángulos. Por sus ángulos rectos. Por sus ángulos rectos. Miren, no me te agradezco. Y si sus cuatro ángulos son iguales, entonces se entiende que sus cuatro lados son iguales. Y solo hay una figura que tiene cuatro lados y ángulos iguales, que es el cuadrado. Prácticamente nos está diciendo que tenemos que hallar el área sombreada que le pertenece al cuadrado, pero que no tiene nada que ver con el cielo. Muy bien, empezamos entonces. Para hallar el área del cuadrado, a ver. Es lado al cuadrado. Es lado al cuadrado. Vamos a colocar lado al cuadrado porque es lado al cuadrado, obviamente, ¿no? Área del cuadrado va a ser igual a lado al cuadrado. A ver, no potencia por aquí, no hay. No hay, sí, sí, ahí está. Lado al cuadrado. Esta es la fórmula para hallar el área. Pero yo me pregunto, ¿cuánto vale el lado de este cuadrado? A ver, ¿quién lo puede descifrar? No me están dando cuánto vale el lado, pero me están diciendo cuánto es el radio de este círculo, de esta circunferencia. ¿Cuatro centímetros? ¿Cuántos centímetros? ¿Cuántos centímetros? ¿Por qué? ¿Cuántos centímetros? El radio es la mitad. ¿Cuántos centímetros? ¿Cuántos centímetros del círculo de la 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 círculo? Claro, chicos, o chicas, mejor dicho, ¿no? Efectivamente, si el radio solo es la mitad, y si yo hago esto, ¿no? Yo trazo el diámetro de esta circunferencia, de este círculo, a ver, que pase por el centro, así, la vamos a ver un poquito más gruesa para que ustedes lo vean, ¿sí? Si yo trazo un diámetro, ¿no? El diámetro, obviamente, ¿qué va a ser? ¿Cuánto va a ser este diámetro? ¿Cuánto va a ser este diámetro? ¿Cuánto centímetros? ¿El doble del radio? ¿Cuánto centímetros? Cuatro centímetros, muy bien. O el doble, como dice mi compañera, ¿no? Vamos a achicarlo un poquito. Muy bien. Ahora, si yo me doy cuenta, si nosotros nos observamos bien, chicos, este diámetro que he trazado, ¿no? Este diámetro que he trazado, si ustedes se dan cuenta, tiene la misma distancia que uno de los lados, ¿no? Que los lados laterales. Tiene la misma distancia porque va de borde a borde. Ojo, ojo, aquí no pasa, aquí es más abajo. Ya está, ¿ven? Va de borde a borde. Por lo tanto, yo entiendo, acá vamos a colocarle, yo entiendo acá que el diámetro de la circunferencia es igual al lado del cuadrado. Cuadrado. Listo. Ese es lo que yo me he dado cuenta. ¿Sí? A ver. Muy bien. Colocamos entonces que el diámetro va a ser igual al diámetro de la circunferencia va a ser igual al lado de la circunferencia vamos a chicar esto para que se pueda entrar mejor al lado del cuadrado. El diámetro de la circunferencia va a ser igual al lado del cuadrado. Entonces yo puedo decir que el diámetro que mide 4 centímetros va a ser igual al lado del cuadrado del cuadrado. El lado del cuadrado. Sí. Ese sería mi descripción que yo llegaría a tener. 4 centímetros del diámetro de la circunferencia va a ser igual al lado de este cuadrado. Vamos acá. Entonces este cuadrado va a tener 4 centímetros aquí 4 centímetros acá y así en sus 4 lados. ¿Sí? Entonces hallamos el área del cuadrado porque ya está todo listo ya para hallar. El regresor de esquina a esquina son 6 centímetros. ¿Cómo? A ver ¿Cómo dijiste Vicente? ¿Cuánto salario tiene al cuadrado? 16 centímetros al cuadrado. Muy bien. Ahora ya tengo el área del cuadrado. Ahora me voy a hallar lo que es el área del círculo. ¿Sí? Me voy a hallar el área del círculo vamos acá o de la circunferencia en este caso porque no tiene un área ese círculo no tiene un área sería hallando el área del de la circunferencia o del círculo. Muy bien. ¿Cuál es el área? ¿Quién recuerda? Aquí está. Y por el radio al cuadrado y por radio al cuadrado y por radio al cuadrado ¿Cuánto es el radio? Que es 2 centímetros. ¿Verdad? Y me va a salir entonces que el área va a ser 4 pi a ver un ratito vamos a colocar esto acá el área va a ser 4 pi centímetros al cuadrado. Muy bien. Como lo voy a restar los dos chicos el área del cuadrado está expresado solo en números enteros y no en pi. Por lo tanto esta área de circunferencia voy a transformarlo en números ¿No? Voy a multiplicarlo por el valor de pi. ¿Cuánto sale acá? 12,56 centímetros al cuadrado. 12,56 centímetros al cuadrado. 12,56 centímetros al cuadrado. 12,56 centímetros al cuadrado. al cuadrado. Listo. Ya tengo mis dos cantidades. Ahora simplemente como me piden el área de la región sombreada ponemos acá hallando el área de la región sombreada sería pues vamos a copiarnos esta descripción ya está hecha ¿Listo? Va a ser el área de la región sombreada va a ser el área del cuadrado vamos a chicarlo un poquito más Menos el área de la circunferencia Menos el área de la circunferencia ¿Sí? ¿Sí? Circunferencia También Profesor pero si el círculo fuera una circunferencia no estaría elevado al cuadrado ¿Cómo? ¿Cómo? A ver ¿Qué dices Clara? Me estabas preguntando algo La circunferencia no estaba elevado al cuadrado ¿De la circunferencia no estaba elevado al cuadrado? Aquí está ¿O no? El área se eleva al cuadrado Claro El área se eleva al cuadrado Lo que no se eleva al cuadrado es la longitud cuando quieras hallar una longitud ¿Sí? Cuando vas a hallar área si se eleva al cuadrado ¿Sí? Muy bien Restamos entonces Vamos a copiarnos también esta fórmula esta descripción perdón Acá está El área El área del cuadrado vale 16 ¿No? Centimos al cuadrado ¿Y el área de la circunferencia vale? 12,56 156 centímetros al cuadrado ¿Cuánto sale chicos? ¿Esta resta? 3,44 centímetros al cuadrado 3,44 centímetros al cuadrado Muy bien 3,54 ¿O 44? 44 44 44 44 44 44 44 centímetros Este sería el valor del área sombreada 3 centímetros Prácticamente 4 centímetros al cuadrado 3,44 centímetros al cuadrado ¿Sí? Este es todo lo que vale estas pequeñas partes ¿Sí? O sea estas cuatro partes suman 3,44 ¿Sí? De esa forma se halla chicos el área de esta figura Ahora ¿Qué pasaría si yo por ejemplo yo les dijera a ustedes chicos no quiero hallar estas cuatro puntas ¿No? Solo quiero hallar esta parte sombreada esta esquina de acá Solo esta parte Esta no Esta no ¿Qué tendría que hacer? ¿Alguien sabe? Dividir ¿Lo podemos dividir? ¿Dividir? Claro ¿Dividir? ¿Entre cuánto? ¿Dividir? ¿Entre dos? ¿Entre dos? No Si son cuatro puntas ¿No? Cuatro puntas sombreadas y este es el total de todas las partes sombreadas ¿Entre cuatro? Entonces ¿Entre cuatro? ¿Entre cuatro? ¿Entre cuatro centímetros? Claro Lo divido entre cuatro y ese valor que me salga será lo que mida esta parte sombreada ¿Sí? Si ustedes dividen por ejemplo 3,14 entre cuatro A ver 2,86 2,86 Le va a salir algo de 0 0,86 más o menos ¿Sí? 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 o sea menos de un centímetro cuadrado va a medir uno de estas puntas una de estas puntas ¿Sí? Pero como acá me están pidiendo solo la región sombreada son estas cuatro puntas ¿Sí? Esto es lo que va a dar este sería mi resultado ¿Sí chicos? De esta forma se trabaja nuevamente hemos visto un claro ejemplo con lo que son pues las figuras geométricas tanto el área de un cuadrado como la de un círculo ¿Sí? Como tarea les voy a dejar esto a ustedes chicos van a hallar el área de este círculo que está recontrafácil y van a calcular aquí el área de la región sombreada ¿Cuánto es el área de este círculo? Miren aquí no nos están dando el radio pero observamos que este círculo está dentro de un cuadrado ¿No? Un cuadrado y nos están dando ¿Cuánto es el valor de uno de los lados del cuadrado? ¿Sí? Está bien está para que simplemente razonen un poquito y encuentren cuánto es el radio de esta circunferencia y bueno apliquen su fórmula y les salga su resultado ¿Sí? Es muy parecido a este ejercicio muy parecido no es igual ¿Sí chicos? Estos dos ejercicios serían la tarea para ustedes Muy bien jóvenes muy bien a los que han estado participando los felicito ¿No? Clara Valentina ¿No? Lluvia por ahí también a los demás que han estado participando Muy bien ¿Sí? De esa forma chicos hemos aprendido cómo se trabaja tanto identificando diversos tipos de áreas Muy bien chicos esa sería entonces nuestra clase del día de hoy ¿Sí? ¿Sí?